Hola chavalada, espero que estéis pasando un día de rechupete, porque yo por mi parte estoy muriéndome de calor, así que muchas gracias por preguntar. Hoy, y como ya es muy habitual, vamos a hacer uno de esos vídeos que tanto nos pedís en los comentarios, porque sí gente, aunque a veces experimentemos un poco con los vídeos, como podéis haber visto estos días, también tenemos que teneros algo en cuenta. Es por esto que hoy vamos a hablar de los mejores portátiles con procesadores AMD Ryzen 4000 que podéis encontrar actualmente en el mercado. Y sé que alguien nuevo en el canal podría estar pensando, eh, espera un momento, vaya top más específico de portátiles, pero dejadme un momento para explicaros lo que son los portátiles con procesadores Ryzen 4000 y veréis por qué merecen tanto la pena. Vamos allá gente. Bien, antes de nada, deciros que tenéis en este canal un vídeo hablando específicamente de los portátiles que tienen procesadores AMD, donde se trata todo el tema del que os voy a hablar a continuación de una forma más extensa y detallada. El vídeo más concretamente es este que os va a estar apareciendo por la parte de arriba a la derecha en la pantalla. Aún así, como todo Dios bondadoso, tengo algo de piedad, y no voy a haceros ir a otro vídeo y tener que verlo para luego volver aquí si quieres entender un poco de lo que vamos a hablar hoy. Es por esto que os voy a hacer un mini resumen. Vale, a principios de este año se empezaron a presentar los nuevos procesadores de AMD, con su nueva y revolucionaria arquitectura Zen 3. Que ya sabéis que esto de nuevo y revolucionario es una estrategia que suelen usar las marcas para vender más. Pero en esta ocasión, aparte de ser una estrategia de marketing, que eso por supuesto, porque siempre se usa, resulta que también había algo de verdad en esas declaraciones. Y cuando en marzo empezaron a presentarse algún que otro ordenador con Ryzen 4000, el mercado pegó un vuelco, porque los nuevos procesadores con arquitectura Zen 3 eran con respecto a su principal competidor, que es Intel, mucho más potentes, mucho más baratos y por si esto fuera poco, también mucho más eficientes, por lo que disipaban mejor el calor y se podían hacer ordenadores más potentes en mucho menos espacio. En resumen, el día que se empezaron a ver estos componentes, el mercado de la informática pegó un salto hacia adelante, solo comparable a el salto que dio mi carrera hacia la diabetes el día que descubrí que se podían mezclar varios tipos de chocolate. Pero, tipo de internet, me estás diciendo que esto pasó ya hace unos meses. ¿Por qué subes este vídeo ahora? ¿Acaso eres vago? ¿Acaso te han comprado los tipos de Intel para que no hables bien de AMD? ¿Eres en realidad un reptiliano viviendo en el sótano de mi casa? Pues sí, sí que soy bastante vago, y también un reptiliano viviendo en el sótano de tu casa, pero eso no tiene nada que ver con por qué no hemos hecho este vídeo hasta ahora. La razón por la que no hicimos vídeo es simple. En el momento en el que los procesadores de AMD salieron al mercado, eran muy muy pocos los dispositivos y las marcas más en concreto que pudieron dar el paso a la nueva tecnología, porque básicamente las empresas tienen una cosa llamada contratos con otras empresas, que les impiden cambiar las producciones así de un día para otro. Y aparte de esto, cuando ya muchas de las marcas comenzaron a sacar dispositivos con estos procesadores pasó, pues bueno, lo esperable la verdad. Casi todos los productos que tenían Ryzen 4000 se agotaron muy muy rápido, y aunque ya ha pasado un tiempo, si nos metemos a Amazon podremos ver que no hay tantos portátiles como cabría esperar. Por ejemplo, hace poco se presentó la nueva versión del HP Omen 15 con estos procesadores, y yo os puedo asegurar que ahora mismo ya están en el mercado, pero es prácticamente imposible encontrarlos a la venta, y la verdad es que el HP Omen 15 es un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer con este tipo de tecnología. Si nos fijamos bien en el anterior modelo de Omen, era algo grandote y aparatoso, pero ahora, como estos procesadores tienen tanta potencia y se calientan tan poco, HP se ha podido permitir el lujo de crear un ordenador potente y compacto, y si me preguntáis a mí, la mejora en el diseño es bastante evidente. Y eso sin tener en cuenta el rendimiento, claro. Todo un pasito hacia adelante. Entonces, hablemos ahora de los portátiles que sí que se pueden comprar en estos momentos y que tienen estos nuevos procesadores. Bien, vamos a empezar con uno de los dispositivos que más recomendamos a todo el mundo que se quiera comprar un portátil gaming, el Asus TUF, que se llama así porque se supone que son The Ultimate Force. En este caso no estamos hablando precisamente de un ordenador barato, ya que se vende por unos 1000€, pero lo que conseguimos con este precio es prácticamente el equivalente a un ordenador de 2000€ en cualquier otra marca. La cosa es que siempre hemos recomendado el Asus TUF, porque es bueno, fiable, potente y relativamente barato. Lo que quiero decir con esto es que era un ordenador de confianza para alguien que buscara algo potente y por un precio decente, pues si a ese ordenador le sumas una mejora como la del procesador que os estamos contando, es normal que os lo recomendemos incluso más que antes. Además, y conociendo a Asus, que suele dar bastantes opciones, lo más seguro es que acaban implementando diversas configuraciones de estos procesadores, porque a día de hoy solo podemos conseguir el más tocho, el más berraco, el gallo del corral. Y bueno, no os voy a mentir, esto está muy bien, pero siempre hay gente que no necesita tanto o que no puede permitirse gastarse 1000€ en un portátil. Lo bueno, como os decía antes, es que lo más seguro es que Asus haga la típica de dejar el portátil tal cual y ofrecer distintos procesadores conforme les vayan llegando. Así que si ha pasado algún tiempo desde que sacamos este vídeo, yo te recomiendo que vayas al link de la descripción si te interesa un portátil más económico y compruebes si hay algún Ryzen 4500U o algo por el estilo, que funcionarán excelentemente. Otro dispositivo que podemos encontrar ahora mismo en tiendas es el Asus ROG Cephyrus G14. Y este sí que es uno de los primeros dispositivos que tuvieron en su poder el procesador de AMD, solo que como ya os he dicho antes, estuvo agotado durante mucho, mucho tiempo. Miradlo bien, el ordenador en sí es precioso, incluso tiene unos LEDs ahí en la parte de atrás para que pongas tus tonterías y otras estupideces. El único problema es que es un ordenador de gama alta, y con esto no quiero decir que su precio esté hinchado. De hecho, para sus especificaciones el precio está bastante bien, pero sí que es un ordenador pensado para el nivel de gaming más alto. Este ya es un poco más para alguien al que le sobre algo de dinerito y prefiere invertir un poco más para no tener el Asus TUF, a cambio claro de bajar considerablemente el peso y el grosor. Pero no todo son malas noticias con respecto al precio, porque con el tiempo ha conseguido bajar bastante su coste, y ahora mismo lo podemos ver por prácticamente 200€ menos de lo que costaba hace dos meses. Al igual que con el puesto anterior y que con todos los dispositivos que vamos a ver hoy, os recomiendo pasaros por la descripción de este vídeo, porque allí estarán los links a las ofertas de Amazon, y puede que hayan bajado 100€ con el precio que estamos diciendo ahora mismo. Y bueno, si te está gustando este vídeo también estaría bien que nos dejases un like y te suscribieras, porque sabemos que de vez en cuando se os olvida. Pero bueno, vamos ya con otro dispositivo. Nos dejamos lo mejor para el final, para que vosotros, los jefes que aguantáis hasta terminar el vídeo, os llevéis la mejor recomendación de todas. Así que, para los que se hayan ido antes, pues mala suerte. La próxima vez será. Aquí vamos a hablar de un portátil que nos ha sorprendido en prácticamente todos los aspectos, el HP Envy X360, que es un portátil que, como su propio nombre indica, se puede doblar 360 grados para convertirse en una tableta, lo que implica que también tiene una pantalla táctil, ya sabéis, para pinchar en las aplicaciones o lo que quiera que se haga con eso. Que no es nada revolucionario, pero hay gente que lo usa de verdad. Pero bueno, no os lo he traído por esto, sino por la espectacular calidad-precio que tiene este bicho, que aunque su cuerpo es pequeñito, alberga un procesador Ryzen 4500U, y viene con unas configuraciones bastante altas tanto en RAM como en almacenamiento interno SSD. Por ejemplo, la versión de 16 GB de RAM y 1 TB de SSD sale por exactamente 1010 euros. Y de verdad que os invito a buscar ordenadores con estas características de otras marcas, porque a mí me han sido muy muy difíciles de encontrar. Otra parte positiva es que tienen un montón de configuraciones, y cuando digo muchas, digo muuuu muu muchas. Todas bastante poderosas. Y lo que más me gusta de todo es que no te cobran un pulmón por hacer algunas optimizaciones. No como Apple, que si quieres subir un poquito la memoria interna quizá te cuesta y un par de miles de euros más. Por ejemplo, en este caso, pasar de 16 GB de RAM a 32 nos sale por tan solo una diferencia de 60 euros, que ya os digo yo que no es mucho. La verdad es que sinceramente no sé cómo HP está ganando dinero con este producto, pero mientras sigan en existencias yo os lo tengo que recomendar. Su único fallo quizá es que no tiene una tarjeta gráfica muy poderosa, por lo que no os va a servir a los gamers que lo estuvieran mirando con sus ojitos. Pero es un excelente ayudante si lo que buscas es editar vídeos, ver películas y tareas normales en un dispositivo que te funcione como un tiro y que encima sea delgado, bonito y eficiente. Y bueno, aunque los dos dispositivos que voy a nombrar ahora no los podemos encontrar todavía en Amazon, sí que considero necesario nombrarlos para que los tengáis en cuenta, porque vete todos a ver, igual veis este vídeo dentro de 5 meses y resulta que ya podéis comprarlos por Amazon. El primero de ellos es el Acer Swift 3 y el segundo el Lenovo IdeaPad 5, que son dos portátiles de bastante menos costo que los que hemos visto en este vídeo. Y bueno amigos, eso es todo por nuestra parte. A medida que vayan saliendo al mercado, iremos sacando más y más vídeos. Así que de nuevo, os recomiendo darle al botón de suscribirse para que no os perdáis nada. Esperamos que paséis un bonito día, tarde, noche o lo que quiera que vayáis a hacer hoy. Chao, chao.